...perder más carga aerodinámica. Está bien, es tu decisión. Revisemos el clima de nuevo en una hora. Hola, hola. ¿Me extrañaron? Hermanita. Hola, hermano. Jackson. Devon. ¿Cómo estás, Devon? Estoy muy emocionado por estar involucrado otra vez. Pero ustedes finjan que no estoy. Continúen. ¿Involucrado? ¿Cómo? Ah, ya sabes, un poquito por aquí, un poquito por allá. Involucrado. ¿Cómo? Ya veremos cómo. Ya veremos cómo. ¿Y qué dijo Andreo al respecto? Aceptará, Casper. Confía. ¿Les agradó verte? A todo el mundo le agrada verme. ¿Y cuál era tu nuevo rol? Ah, era una especie de intermediario. Sí, me encanta intermediar. Papá quería que hablara con la gente, animarles, darles uno que otro consejo y cosas así. Pero fue difícil y Aiden tenía ese ego. Aún se creía muy bueno para el equipo, no escuchaba a Casper y eso era un problema. Y a Andreo le preocupaba el futuro del equipo, tenía a mi papá en el cuello. Y Kelly, bueno, digamos que Kelly no quería mis consejos. Todo era un desastre. O sea, ¿en serio? ¿Sólo me fui cinco minutos? Los compañeros del equipo Conner Sport no se están dando ninguna mano. Para mí, están demasiado cerca. ¿Es en serio? ¿A qué juega Aiden? ¿Podemos hacer algo para que me deje en paz? Ok, Kelly, ya sabe. No, no parece. Sí, eso parece. Jackson quiere realmente intentar algo, pero Mayer no creo que se lo permita. Se aproxima la curva grande, se lanza y está cerca. ¡Muy cerca! ¡El alerón delantero de Mayer salió volando! ¿Qué pasó, Aiden Jackson? Este parece ser el estilo de Conner Sport. Sí, sí, esta carrera es crucial para el equipo y no son capaces de cooperar. Ok, a boxes, Kelly, hay que reemplazar el alerón. Esto es un chiste. A boxes en esta vuelta, a boxes, por favor. Sí, enterada. ¡Suscríbete al canal! 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 blanca a la salida. Sientas en la pista nos penalizarán por maniobra peligrosa. Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. Genial, qué maniobra más elegante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quedan unas tres vueltas de combustible. Última vuelta, última vuelta. ¡Dale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De momento no tenemos información sobre lo que nos pides. ¡Venga! Miller logró recuperarse al final. Pero si esto continúa, Connor Sport corre el riesgo de sabotear sus posibilidades y no tener un final de temporada decente. ¡Uf! Odio verlo. Aquí tenemos dos personas extremadamente talentosas y lo único que les frena son ellos mismos. Es una verdadera lástima. Jackson sigue agrediendo. ¿Será personal, Giselle? Así parece desde un punto de vista externo, pero no pueden seguir así. ¡Gracias por ver el video! Nunca le digas que te dije esto, pero no me molesta su presencia. Es la persona más exasperante que conozco, pero conoce el deporte de arriba abajo y es bueno tener su opinión. En otro momento mencionaste que no estarías aquí si no fuera... Por enésima vez, no es gran cosa. Si tienes un contacto en algún lado, tus posibilidades mejoran. Así es la vida y punto. Muchas gracias por tu tiempo.